El tema de Beltrán está en todos los medios de comunicación y como siempre nosotros vamos a las fuentes, recién hablamos con Flavio Arandas de Recuerdos FM, en llevar tranquilidad, mesura en este momento, en que uno pueda aportar y por eso fuentes oficiales. Está en línea el intendente de la ciudad, Mariano Cominelli. Mariano, gusto en saludarlo, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, Mariano, ¿qué pasa en Beltrán con este señor que falleció, con la mujer que aparentemente podría ser COVID-19? Los nietos, la familia, ¿qué nos puede explicar, por favor, para llevar, no digo tranquilidad, pero información correcta a toda la ciudadanía y la región? Te transmito la información oficial, que es la que podemos transmitir sin temor a equivocarnos. Sí. Se trata de un vecino de la ciudad de Frailio Beltrán, en cuanto al fallecido digo, que estaba enfrentando hace mucho tiempo una enfermedad terminal, ¿sí? Se atendía en el sanatorio o parque, donde le realizaban transfusiones. Ya en la última etapa de su enfermedad terminal, lo envían a su domicilio, diciendo que, bueno, que lamentablemente no había más nada que hacer. En el transcurso de unos días, esta persona fallece, y al tiempo que fallece, su esposa comienza con un síntoma febril leve. Se le realiza el correspondiente estudio, el hisopado, ante esta información, se le realiza, y ayer, perdón, hoy a la mañana, se confirma que el resultado es positivo. ¿Sí? Sí. Eso es lo que podemos informar. No podemos afirmar que el fallecido falleció como consecuencia de haber contraído coronavirus. Esto no estamos en condiciones de afirmarlo. Sí estamos en condiciones de afirmar que, hasta el momento, existe un caso positivo, que es del cónyuge supértite, o sea, de la esposa del fallecido, y respecto de los familiares que hubieran tenido contacto, así como los no familiares que hubieran tenido contacto también con esta persona que dio positivo, se activaron todos los protocolos, las notificaciones, la obligación de hacer el aislamiento correspondiente, y por supuesto, el Ministerio de Salud de la provincia, con la colaboración del municipio, tomando las medidas que por protocolo corresponden, y haciendo los estudios que corresponden. Esta es la información oficial que tenemos hasta el momento. Por supuesto que esto puede ir cambiando, como todos sabemos, el virus es muy contagioso, y se propaga rápidamente. Entonces, en la medida en que nosotros podemos brindar esa información oficial, la vamos brindando. Lo que no podemos hacer es informar conjeturas, porque, bueno, ahí sí, lejos de transmitir tranquilidad y información correcta a la población, lo que generamos es más zozobra de la que vive y de la que viene viviendo. Perfecto. No, entonces, el caballero, lamentablemente, si la mujer, y aparentemente puede ser que se haya infectado en un sanatorio privado de la ciudad de Rosario, intendente. El vínculo que se logra establecer, el vínculo epidemiológico que se logra establecer es ese, y no surgió otro por el momento, ¿no? Y se razona sobre ese vínculo epidemiológico porque todos los que somos de la zona sabemos que han existido casos de contagio, no en Beltrán, sino en otras localidades, en donde también el vínculo epidemiológico arribaba a ese sanatorio privado de la ciudad de Rosario. Por ejemplo, una enfermera de San Lorenzo, que es el único caso por ahora en San Lorenzo, que trabaja allí. Claro, y después había otro caso en Oliveros. En Oliveros, exactamente. Perfecto. Bueno, y hay que esperar qué pasa con el resto de la familia, y no aventurarse y esperar, porque no cambia nada, adelantarse o hacer secos los rumores, porque no conduce a nada, sino hay que llevar tranquilidad y claridad. Sí, hay que decir que la mujer, sí, seguramente va a aparecer en el parte de esta noche el Ministerio de Salud de la provincia, como el primer caso confirmado en Beltrán, intendente. El primer caso positivo de Beltrán, como estas partes se están enviando alrededor de, entre las 6 y las 20 horas, puede ser que en el transcurso de las horas subsiguientes aparezcan o no otros casos, puede ocurrir que mañana aparezcan o no otros casos como confirmados. Esto va variando con el transcurrir de las horas. En el entretanto se toman las medidas que hay que tomar, y la municipalidad está en absoluto y directo contacto con todas las personas a las cuales hemos llegado, que han podido tener algún tipo de contacto con esta persona que dio positivo, ¿no? Y se toman las medidas del caso. Lo que hay que transmitirle a la población de la ciudad de Fraile de Beltrán es que tengamos en cuenta que es un virus sumamente contagioso, que es lo que lo diferencia de otros virus, que por más que se adoptan todas las medidas que por protocolo corresponden en cuanto a desinfecciones que venimos realizando en todos los lugares donde hay conglomerados de gente, negocios, hospitales, comisaría, etc. A pesar de los controles que se realizan sobre la Ruta Nacional 11, con desinfecciones, con toma de temperatura y demás, tengamos en cuenta que pueden surgir estos casos inevitables, impredecibles, que solamente logramos que no se expanda y en toda la población de Beltrán, bueno, una gran parte de la población de Beltrán, con la herramienta del aislamiento. No hay otra. Por eso es tan importante cumplir con esta norma. ¿Sí? Gracias, Intendente, por atendernos. Muy amable. Bueno, por favor. Hasta luego. Mariano Cominelli, bueno, confirmando. Primer caso, esto va a ser justamente título de las próximas horas, ya lo es, era un secreto a voces, porque lo reconocía la propia municipalidad en sus redes sociales, reconocía el primer caso de coronavirus en Beltrán. Falta la oficialización, que saldrá en el parte que al menos a uno le llega entre las 8 y las 9 de la noche, y habrá que ver qué pasa con el resto de la familia, que se han activado los protocolos correspondientes, a ver qué pasa de aquí en más con esta familia de Fray Luis Beltrán. Bueno, pero es la noticia del día, primer confirmado caso positivo de coronavirus en Beltrán. La mujer, no así su esposo, que falleció lamentablemente por una enfermedad terminal.